Bueno, pues mirad, ya tenemos la masa que fíjate, casi ha llegado hasta la parte de arriba del vaso. Ahora lo que hacemos es... La vamos a agulcar aquí en el banco que hemos puesto un poquito y recogemos bien todo lo que pueda haber, ¿vale? Ahora nos ponemos un poquito de aceite en las manos y lo que hacemos es darle, pues eso, vamos a darle un poquito de fuma. Para unificarla un poquito todo. Y ahora, una vez le hemos quitado un poquito el aire, ahora vamos a darle los cortes que necesita. Esta misma, lo que hacemos ahora es partirla por la mitad. Una que va a quedar un poquito más grande, esta va a ser para las coca de pasas y nueces, que es un poco más pequeña, y estas dos vamos a hacerlas monas. Entonces esta la vamos a dividir en dos y en esta vamos a darle la forma así redondita para que lo feo, veis, se queda siempre en la parte de abajo. Siempre hay que dejarlas bien redonditas para que luego cuando suban sean redonditas bien. Y esto se le llama bolear a la masa. Entonces ya una vez hacemos esto para que la masa quede bien redondita y cuando suban, suban hacia arriba, entonces ya la tenemos para poner en la bandeja. Ahora que tenemos esta bandeja ya preparada, la vamos poniendo aquí en esta bandeja, en un ladito porque como va a crecer, vamos a dejar un poco de separación entre una y una. Ahora, veis, ahora ponemos en la segunda redondita. Y lo mismo, le vamos dando forma, veis, esas burbujitas que van saliendo ahí, quiere decir que la mona está bien para, está elevando, vamos. Y esta otra, pues la vamos a poner otra vez en la bandeja. Ya tenemos las dos monas bien colocadas con una separación para que cuando suba no se nos junten porque va a subir un poco. Y ahora lo que vamos a preparar es la coca de pasas y nueces. Para ello, cogemos la masa, ¿vale? Y ahora esta masa la vamos a extender. Retrae un poquito porque todavía le queda elevado, ¿vale? Entonces lo que hacemos es la extendemos bien, ¿vale? Y ahora vamos a poner aquí primero las pasas, las nueces, y lo vamos a remeter todo bien. Mirad, ahora ya tenemos así la masa bien extendida. Ahora lo que hacemos es colocar una serie de pasas ya remojaditas que las hemos mojado con un poquito de mistela, ¿vale? Y vamos a ponerle también unas cuantas nueces aquí que hemos troceado así a mano. Esto lo podríamos haber metido amasando directamente en la misma masa, podríamos haberlo mezclado, pero a mí me gusta así. Entonces lo que hacemos es poner de todo dentro y ahora lo que hacemos es remeterlo todo así, ¿veis? Para que dentro tenga también pasas y nueces. Entonces ahora extendemos bien la masa, lo más fina que podamos hacerlo. No pasa nada que se queden trozos de nuez que vaya rompiendo la masa. No pasa absolutamente nada. Entonces ahora simplemente lo que hacemos es extenderla bien, 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 porque esto va a crecer mucho, ¿vale? Cuanto más llenita pues está más buena, evidentemente. Y esto ahora lo vamos a poner en la bandeja del horno y encima... Espera, vamos a poner... Ahora la tenemos puesto ya en la bandeja para no tener que traspasarla y aquí se ha abierto un poquito, no pasa nada. Que eso luego cuando suba se pegará todo. Y ahora esto se deja que vuelva a subir y se quedará como el doble. Volvemos a ponerle por encima pasitas, ¿vale? Y vamos a ponerle también las nueces. Las nueces así por encima. A ver, se pueden poner así rotitas o se pueden poner también enteritas, ¿vale? Eso ya como queráis. Si ponemos algunas de las enteras para que quede mona y luego ya las otras. Luego ya se pondrá... Todas por allá. No pasa nada. Luego se pondrá... Todas por allá. Luego pondremos un poquito de azúcar mojadito y ya está. Es súper fácil de hacer, como veis, ¿vale? Es simplemente... Yo creo que ya está bien, ¿no? Como lo más. Esas luego no las tomamos de postre. ¿Vale? Y ahora esta masa... Volvemos otra vez. Está bien, ¿no? Más o menos es no. Ya está bien. ¿Veis? Esto ahora lo vamos a dejar levantar a la vez. Y ahora vamos a esperar que doble su volumen. Es muy importante esperar estos tiempos. ¡Veis! 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 ¡Veis!